Sin embargo, por otro lado, estoy más de acuerdo con que las notas no lleguen a ese total del 10. La perfección es algo que no existe, se busca, pero creo muy positivo que los jueces vayan rebajando a ser posible esa máxima nota. Es el húngaro Zupola. Ejercicio, lógicamente, demasiado reiterativo en sus molinos, bien hacia atrás, hacia adelante. Quizá estaba buscando esta perfecta salida del triple mortal, pero no se puede sacrificar.